Hola, soy Teresa Ramos y soy docente del Corporate MBA en la Pacifico Business School. Dentro del Corporate MBA dicto la asignatura de experiencias de innovación. En este curso se prepara a los líderes para que sean capaces de gestionar, crear un entorno de innovación y gestionar una cultura de innovación en sus empresas. En estos momentos de transformación digital y de cambios muy profundos y muy rápidos debido a la tecnología digital, es vital para las empresas el que sepan innovar para crear nuevos productos y nuevos servicios y mantenerse en el frente de las empresas en su sector. En el curso lo que se enseñan es tanto hábitos como mindsets como herramientas y técnicas para que los altos directivos puedan ellos mismos desarrollar una mentalidad creativa y de innovación y también puedan crear una cultura de innovación dentro de sus empresas. En estos momentos de cambios muy profundos y muy rápidos es importante que los directivos continúen aprendiendo y continúen innovando. En la economía de los datos y en la economía de la información, la información ya no es una ventaja competitiva, la información es algo que se supone que todos tenemos. Por lo tanto, lo que es importante ahora mismo es aprender, es seguir aprendiendo, seguir aprendiendo y seguir innovando. Y para aprender hay que aprender en un sitio en el que esté al tanto de las últimas tecnologías, al tanto de las últimas tendencias en el mercado, en el que haya docentes que tengan experiencia tanto nacional como internacional y que te aporten esos conocimientos de lo que está pasando en la industria. Y también es importante seguir capacitándose en un sitio que te dé una network, una red que te mantenga al corriente de todo lo que pasa en la industria. Y todas esas cosas, unos programas flexibles, innovadores, un claustro de docentes que son unas figuras fundamentales en todos sus campos y compañeros que te crean esa red de apoyo y de conocimiento. Todas esas cosas se encuentran en la Pacifico Business School.